Pero yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas yo la veo Si tú lo dejas yo la veo Pero yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas yo la veo Si tú lo dejas yo la veo Si tú lo dejas yo la veo Si tú lo sabes porque tengo una baby Si tú me haces lo mismo entonces porque yo no puedo Si tú lo dejas él entonces yo ella la dejo Lo que es igual no es ventaja y entonces voy a perder yo Yo el más pendejo Qué bonito te quedó Eso que tú quieres mami tiene que salir pero de los dos No todo depende de mí También depende de ti Cuando tú estés ready y lista ya pa' darle paso Tú me llamo y yo también lo doy Yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas yo la veo Si tú lo dejas yo la veo Pero yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas yo la veo Si tú lo dejas yo la veo Yo no soy envidioso Pero te veo con él y me pongo celoso Dile que tú eres la que quiere que yo nunca te acoso Sé que lo que hacemos es peligroso Siempre chingamos arrebatado Viendo todo borroso Ese Billy préndelo Tú no y yo déjalo Y este bicho si lo paras después de bajarlo Ese Billy préndelo Tú no y yo déjalo Tú no sabes todo lo que te haría Pero yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas yo la veo Yo la veo Si tú lo dejas yo la veo Pero yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas yo la veo Yo la veo Si tú lo dejas yo la veo Ella quiere café negro por la mañana She gon' bless me with a T-must when I hit the 9 Run away, tell your man you ain't coming back Don't believe in all these fair tales from a true love but wasn't fun in that I'm just sayin', baby you think I'll be playin' Even though I'm runnin' game Hate concussion in the chain Let me beat it in your brain Now I knew you pussy the same Baby go down like this Hennessy I fuck you roughed in your energy Baby go down like this Hennessy I fuck you roughed in your energy Yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas yo la dejo, yo la dejo Si tú lo dejas yo la dejo Pero yo estoy con ella y tú estás con él Sabiendo que yo siempre te voy a querer Si tú lo dejas yo la dejo Si tú lo dejas yo la dejo Black Bunny Fart Cosa Yo fam Black Bunny baby Farruko Black Bunny baby Niki Jack Black Bunny baby Head con coche Yeah Sun He's